abuelo, primo, cuñado, compadre, amigo, matrota, vecino, que son familia, aquel jefe, aquel pego por ejemplo, esa pendejada de agarrar la paleta y se ve los... este año se iba a viajar con el video a la vez, eso es el mundo parecido a placa esa costumbre porque no tenía pendejo, o eso después de a frisaño cuando subo a tragatar y... ¡ah! 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 el proceso de que yo no le iba a decir, ¿qué va a hacer con mamones? bueno, no tenía tanta baila que hasta la gaita, que no hay unos años una de las niñas que siempre son tan sabrosos hablando de música, me pasó, tenía que un año y medio en Bogotá, yo soy también como rockero, hace de seba, ale yo tuve como la más altitud que yo he escuchado, y me entero que Ricardo Montalé va a dar un concierto para mi sorpresa, el día siguiente tenía la entrada en la mano para más sorpresas, llegué a seguir, yo el sitio soy full, lleno de gente agotado y sentía que el orgullo yo porque era argentino maracucho venezolano, nunca lo tenía como lo quisiste en Bogotá, es el mío decía yo pero lo que me estaba sorprendente fue que el tenía el concierto y yo estaba así ¡tambúrame la noche! ¡ératea!